Es un equipo que domina mucho la posesión, que nos puede crear problemas porque tiene calidad de arriba y al que Timmy abra le puede hacer daño, creo yo. Me están gustando los directos de esta semana, he hecho todos los días, creo. No, el lunes no lo hice. No he dado antes, no martes, miércoles, jueves, viernes. Llevamos cuatro días. Joder, que mañana haya, mañana es sábado. ¿Quién ha caído? Pues han caído los Wolves, ha pasado el City, ha pasado los United, ha pasado el Tottenham, ha pasado el Liverpool, ha caído el Everton. El Big Six solo ha caído el Arsenal, que de hecho ha caído en la ronda anterior, no en esta. Pues firmaría un equipo de alguna división inferior, creo que todavía quedan equipos de divisiones inferiores, ¿no? Vamos a verlo otra vez. De hecho puede que haya rival. Tenemos ya rival, tenemos ya rival, sí. Nos toca el West Ham United. Bueno, West Ham, Bournemouth, Aston Villa, eran los tres únicos, que no pertenecen al Big Six. Ha tocado uno de ellos, así que... Dentro de lo que haga me alegro. Liverpool y Tottenham se enfrentarán entre ellos. Habría firmado un doble enfrentamiento entre equipos del Big Six, pero no ha podido ser. Al menos habrá uno y Tottenham o Liverpool caerá en la siguiente ronda. Y nosotros contra West Ham, pues... Nosotros no podremos tomar el partido de cachondeo. Pues nada, ese equipo Premier, ese equipo que... Nos la puede liar, pero sí podremos hacer algunas notaciones. No será un partido de la máxima exigencia. Dembélé tiene el rasgo de jugador de cristal seguro, 100%. No hace falta ni que lo mire. No hay más jugadores de cristal o solo menos. Pensaba que... La pelicueta de cristal no, no, eso es jugador de hierro. ¿Algún jugador más de cristal? Tío, Carlos es de hierro. No hay más jugadores de cristal, Dembélé es el único. Dembélé es el único que es de cristal. Ah, bueno, Ross Barclay. Pero Ross Barclay me da bastante igual. Ross Barclay está vendidísimo ya. Tenemos un mensaje... De oferta a Hungría, pero como oferta a... Con todo el respeto al fútbol húngaro, no me interesa ser seleccionador de Hungría. La pelicueta ha completado su entrenamiento. Esto quiere decir que la pelicueta ha subido a 85 de media. Este juego cada día me sorprende más. De repente a pelicueta a sus 32 años y como un carrilero izquierdo sube a 85 de media. Este juego cada día me sorprende más. A pelicueta ya está vendido, así que por mucho que haya subido de media, ya no puedo hacer nada. Ya está vendido, tiene 32 años. Es que yo no sabía que a pelicueta de repente iba a subir. De todas formas es un jugador que para jugar de lateral es muy lento. Para jugar de central a lo mejor, pero para jugar de lateral no. Va a salir un momento porque... A ver, sí, está el Leicester aquí, pero... ¿Hay Champions después o algo? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta porque hay. Tío, domingo, Champions el miércoles. Tiene algún jugador muy cansado, lo quito. O algún jugador algo cansado. Están todos a tope, tío. Están aguantando todo muy bien. Los jugadores tienen muy buena resistencia este año con los entrenamientos. Suben los jugadores bastante la resistencia. Con el tema de este de los planes de desarrollo. Hay muchos planes de desarrollo que suben la resistencia. Y eso ayuda a que los jugadores estén aguantando, como ya veis, muy bien. Vamos a jugar contra el Leicester. Voy a dejar convocado a Rubén Neves, aunque, bueno... Sí, voy a ir con él. El Leicester que... Ha quitado la defensa militada o juega en este caso... No, no lo ha quitado. Lo ha puesto del lateral derecho. Ha quitado a Justin. Entra Sanne como central. Braed en lugar de Madison en el centro del campo. Y arriba entra Beretta en lugar de Ige Anacho. Pues allá que vamos. Chelsea-Leicester. Repetimos el partido anterior. Pero esta vez vamos con nuestro once. Esta vez sin Romagnoli. Esta vez de Glenn Rice. Y esta vez sin Usman de Pele. Juegan Fijic. Kanté, perdón. Y Diego Carlos. Diego Carlos que terminó el partido anterior. Vamos a por ello. Chelsea-Leicester en Stamford Bridge. Repitiendo el partido que hemos jugado hace apenas 3-4 días. No tiene por qué repetirse el resultado, ni mucho menos. Chávez-Chávez para Ziyech. Ziyech que llegaba, tiraba. Y va a ser córner. ¿Sacaremos el córner? No. No me extraña. Gilwell. No para Pogba, 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 Pogba. Se ha liado, Pogba, se ha liado, tío. La segunda jugada de los córners. Además, jugamos bien nunca. Pulisic con Haberts. Que bien se va Haberts, el defensor. Y marca el primer gol del partido, tío. Bien. Suabuera. Muy buena forma. De comenzar contra un duro rival, el Leicester, que estaba quinto. Ah, ahí está. Tenemos que volver a las victorias en la Premier. Que el empate de antes... No me ha gustado lo más mínimo. Parece que ahora enlazamos racha, ¿eh? Quitando el partido de simulación rápida contra el Cardiff. Parece que cogemos buena racha y... Sobre todo, buen juego. Vale, sale Donnarumma. Ojo, que ataca el Leicester. Ojo. Leicester, Tilemans. Se veintiséis. Praet. La onda yoce para Praet. Corta Chilwell y se la va a llevar por Pogba. Atrás con Diego Carlos. Busca a Upamecano. Este con Zijets. Average, que abre muy bien para Chilwell. Chilwell tenía centro ahí en carrera para Pogba. Lo decida de dejar atrás a Pulisic. Este con Berner. Pulisic, de nuevo, fuera de juego. Se ve en Chilwell. Atrena al izquierdo, ¿eh? Mira, Chilwell, ¿dónde va? Y no lo digo como un elogio, ¿eh? Esa presión que ha hecho Chilwell... Lo buena, no sé a dónde iba. Puede saltar a la presión de esa manera. Ante, con Pogba. Este con Berner. Average, ahora. Atrás con Pogba. Este con Upamecano. El balón largo. No va a llegar Pulisic. O ahora, el Leicester. Michael. Era militado. Sí, era militado. Balón de Beretta, que estaba fuera de juego. Fuera de juego. Balón de largos perdidos todos. ¡Ojo, esa que se cuela a Haberch! ¡Ojo, esa que se cuela a Haberch! Yo creo que me ha saltado Berner. No ha llegado. En defensa tampoco se esperaba que no llegase Berner. Y Haberch, que ha sido el más listo, se ha adelantado y ha marcado el segundo. Pues este 2 a 0, uff, da seguridad, ¿eh? Y ha hecho con Pogba. Ojo con un tramo Pulisic. Se lo ha perdido, Pogba. Lo ha intentado ahora. Pulisic a punto de hacer el tercero. ¿Va a ser córner? ¿Alguien en remate? No. Haberch había tirado ya ahí en segunda jugada, pero... Tiene demasiado peligro. Pulisic con Pogba. Este con Haberch. Haberch intentaba filtrar a Zijic. Lo ha sacado del defensa del Leicester. 2 a 0, doblete de Kei Haberch. Vamos a por la segunda parte. Yo creo que sin cambio, ¿no? Obviamente estamos como toros. Vamos a por ello, tío. Este partido ya... No se nos puede liar. No se nos puede liar, ¿eh? El equipo no se nos puede liar. Sí se nos puede liar. Gol de Yuri tiene más. Sí se nos puede liar. Primera jugada de segundo parte. Gol de Tijic. Primera llegada del Leicester en dos partidos. Creo que no ha sido la primera, pero vamos que... Laterales, quedados atrás, anda. Quedados atrás. Que sí se nos puede liar. Zijic. Deja atrás a... Ricardo Pereira, este con Kanté. Abre para Pulisic. Pulisic se mete para adentro, Pulisic. Atrás a Kanté. Se busca el espacio, deja para Verne dentro de área. El tiro rechaza la defensa. Zijic. Zijic. Zijic quería poner el centro. Ha sacado la defensa de nuevo. Y al lanzamiento, Zijic. Nadie remata. Para recuperar. Ricardo Pereira con Kanté. Este con Pogba. Juego rápido. Havertz. Havertz se deja a Zijic. Zijic ha estado en fuera de juego. La verdad es que no he enviado el pase. Me tiene que haber tirado Havertz, tío. Con el tiro que tiene. Tira y a reventar. Me habría marcado. O a lo mejor habría provocado un córner. O un remote que habría cazado Verne. Me lo ha cortado Diego Carlos. Y qué mal el despeje de Diego Carlos. Ha recuperado Chilwell. Tío. Voy a sacar el balón así. Tengo que arreglar el balón arriba. Y yo voy a intentar dar un poco de pausa a esto porque... Vamos a ver. Si va a sacar a... Joder, iba a sacar a Rice. No está a Rice. Tengo que sacar a Neves. Y a Neves le dará instrucción de quedarse atrás. Claramente. Y arriba, Tamey Abra y... Voy a sacar a Meizomau en banda. Porque Dembélé tampoco me está diciendo. Y nada, Meizomau en banda. Incluso podría cambiar el dibujo. Meterle de las media puntas. Nah. Y a ver también movimientos para Meizomau y que juegue como referencia ahí en la banda. Al igual que de Fijet. Tamey Abra que se quede en el centro, que se desmarque. Y Neves que se quede atrás. Queda de atrás y espera a rechar. Vale. Pues ahí está. Ahí está el tema. Y luego el recupero. Lo toco para Neves. Neves abriendo para nadie porque se va a la vez. Se va a ser largo. Suena al Leicester. Suena Militao. Y ese es Madison, ¿no? Madison con Tidí. Tidí de nuevo con Beretta. Tilemans que ya ha aparcado uno y parece que quiere molestar más. Gol. De Leicester. Pues nada, pues al ataque vamos a ir a ver también. Al ataque. No, os queréis atrás, laterales. He metido laterales atrás y recibimos un gol. Me parece increíble. No entiendo cómo nos han empatado un 2-0 llegando dos veces. Abran con Havertz. Havertz que se va del defensor. Havertz. Buscaba el espacio. El tercero, pero no. O porque han bloqueado los defensas, como siempre. Casi siempre. Madison ha salido. Madison ha salido del aliado, tío. Madison ha salido del aliado. Tiene más también ha marcado un gol. Por acá no me se me la lleva. Teme y Abran. Atrás con Neves. Neves para Zillets. Está entrando solo Zillets. Y va a salir Schmeichel a pararla. 2-2. Hemos pasado de 9 victorias seguidas. A que nos empate el Cardiff. Y a que nos empate el Leicester, que ha tirado dos tiros de mierda, tío. Dos oportunidades del Leicester, tío. ¿Cómo hemos perdido cuatro puntos, tío? Dos oportunidades del Leicester. Pues no queda otra que seguir. No sé cómo estaremos ahora mismo clasificados en la Premier. Creo que seguimos primero. Pero hemos perdido, o nos han podido recortar hasta cuatro puntos en estas dos últimas jornadas. Y ahora viene la Champions. Hemos ganado la tercera jornada de Wolfsburgo. El partido contra Wolfsburgo ha sido realmente bueno. Si toca ganar Wolfsburgo, otra vez. La del Wolfsburgo, el primero era una final. Esto es casi otra final. Porque si ganamos, ya el Wolfsburgo tendría complicado remontarnos. Y si no ganamos. Si empatamos. Ojo, porque no lo vamos a jugar hasta la última jornada. Y en caso de perder ahora contra el Wolfsburgo, prácticamente caeríamos fuera de la Champions. Que prácticamente estaríamos fuera de la Champions en caso de perder ahora contra el Wolfsburgo. Con boca de Clan Rice. No voy a hacer cambios en el 11. Ya está. Por lo que ya estoy viendo un Kamehameha de hace 10. Eso, eso, eso no es. Hay clips, eh. Me han pasado clips por Instagram. Me han pasado, tío. Werner, toca para Pogba. Llego Carlos con un Pamecano, a punto de perderla. Vamos a ver. Jets juega con Haberts ahora, Kanté. Balón para Pulisic. No es bueno balón para Pulisic. Recupera el Wolfsburgo. Pogba que presiona, se la lleva. Deja para Werner. Werner con Zijets. Cheche con Haberts. Salva Castells el primero. No, no, no me apetece un partido de Castells salvando 20 ocasiones. Gol de Pogba. Venga. Ya está, ya está. Ya está nada. Ya está nada. Hemos marcado el gol. En esta jugada. Vale, bien. O sea, el partido dura 90 minutos. Vale, dura 90 minutos. Y ya podemos ir ganando 0-4, que el partido no está nada cerrado. Pogba. Deja Kanté. Kanté con Haberts. Gol de Haberts el segundo. Minuto 14 del partido. Estamos ganando 2-0 al Wolfsburgo. Otra vez que facturamos al Wolfsburgo bastante rápido. Actualmente creo que llevamos 2-0 al minuto 20. Y ahora vamos 2-0 al... Al 14. Pero ojo que esto no ha acabado, eh. Ojo que esto no ha acabado. ¿Qué hacéis ahora Upamecano y Kanté juntos, tío? Que no ha ido ninguno por el balón. ¿Qué hacéis? ¿Os habéis tocado? ¿Sois tontos? No sé si son tontos, pero lo parece. A punto de marcar nos el Wolfsburgo, porque mis jugadores están haciendo del tonto. ¿Cómo lo llevamos? Upamecano abre para Ricardo Pereira. Ricardo Pereira va a poner el centro. Nos va a llegar Werner. Y la va a sacar el Wolfsburgo. Corta Ricardo Pereira. Sigue presionando. Supongo que se lo va a llevar, eh. La va a llevar el balón a la banda. Va a llegar, ¿no? Bien. Ahora sí. El 2-0 es un buen resultado, pero... Marcamos otro mejor. Povecano que habría de primeras. Nunca esas aperturas. Largo. Llega. Más fáciles de estar fallando, por favor. Haberch ahora con Werner. Lleva a un Werner. Haberch, si se lo hubieses dado al espacio, era gol. Pero es que no le ha dado el balón al espacio. Vamos al balón, sin más. Ahora sí. Ese balón largo es bueno. Le están entrando dos en carrera, Zillets. ¡Qué bien! ¡Joder! Bien Ricardo Pereira dando el balón en largo a Zillets. Bien Zillets con Haberch. Haberch que lo ha puesto para Werner, que ha hecho el tercero. ¡Qué joder! Sí, ha sido muy buena. Seguimos, seguimos atacando. Seguimos atacando. Sigue ahí la presión, sigue ahí la presión. Se la lleva Haberch. No lo toques atrás que se acaba. Se ha tocado atrás y se ha acabado. Bueno, 3 a 0. 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0. No parece que vayamos a empatar este partido ni a perderlo. Pero tampoco parecía el del Leicester. Y nos han empatado en la segunda parte. Bueno, ahora el Wolfsburg, pues nada más empezar. Te hace aquí una jugada. Marca Munir de Chilena. Bueno, pues se meten en partido. Bueno, Chilena no, pero ahí estaba entrando Zaniel. Ojos al balón de Diego Bar. Diego Carlos el largo con Werner. Este con Pulisic. Recorta balón para Zilets. Está a la defensa. Pulisic, también puedes tirar tú. También puedes tirar tú. Zilets con Haberch. Este con Werner, 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 Werner. Que se va el defensor, Timo Werner. Salva Castel. Es el rechace Ricardo Pereira. Estaban fuera de juego Ricardo Pereira, pero había conseguido ahí rematar. No sé, tiene cabeza. No es el jugador más alto Ricardo Pereira, pero... Cante con Haberch. Este con Zilets. Zilets con Werner. 4-0. 4-0, 4-0, 4-0. Pensamos en cambios. Que sí, ¿no? Ricardo está bastante cansado. Sacamos a James. Voy a quitar a los 3 más cansados. Haberch está cansado. Sacamos a Mason Mount. Sacamos a David. Este partido sentenciado. Ahora sí. 4-0. Ya esto no se nos va a ir. Dembele a tirar diagonales. Mason Mount. Le da el rechace. James ataque equilibrado. Vale. 4-0. Esto no se nos debería ir. Y hago cambios pensando en el siguiente partido de Premier League. Porque venimos de dos empates. Y no me apetece tener otro más. Derrota ni mierdas. Mason Mount con Werner. Y otro gol de Timo Werner. Hat-trick de Timo Werner. 5-0. Y queda todavía media hora por delante. Vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ver cómo acaba esto. Que queda media hora. Braganté. Madre mía. El Wolfsburgo está completamente abatido. Yo creo que están jugando ya de ese gana. Esperando que se acabe. Espera Diego Carlos. Balón de Mason Mount para Werner. James. Mason Mount. Pasa a la izquierda. Y la pasa mal. La van. ¿Quién va ahí? Bachelwell. Recupera. Mason Mount. Mount abre para James. James toca para Werner. Esto con Mason Mount. Dembele ahora. Dembele. Dembele. Que sigue el defensor. Que acaba perdiendo dentro del área. Porque ni idea pasa. Ni tira. Nada. O sea. Vamos a regalear. Bueno. Pues esto. Parecía que podía acabar en. En una gran goleada. Pero estamos haciendo el gilipollas. Últimos minutos. Así que. No. Que acabaremos 5-0. Y ya está. No. No parece que vayamos a meter 7. Ni 8 goles. Que. Es lo que yo. He llegado a pensar. Viendo el resultado que teníamos. Y que quedaba media hora. No se va a dar. Lo cual largo para Dembele. Dembele. De que se gira. Y se acabó el partido. 5-0. Ganamos al Wolfsburgo. Es un buen resultado. Es un muy buen resultado. Hay que decirlo. El Olympique de Lima ha ganado 2-3. Tío. Ya le podrías haber empatado 2. Ya podrías haber empatado 2. Ya podrías haberme dado a mí. La posibilidad de ser primero. La posibilidad de que con esa victoria. Casi se nos va. Porque el Lyon me saca 5 puntos. Quedan 6. Tendría que perder el Lyon los dos que le quedan. Uno es contra mí. Perdo. Pero el otro es contra el Wolfsburgo. Y ese. Dudo que lo pierda. Pues a ver. En la siguiente jornada habrá dos opciones. O gana el Wolfsburgo. Yo ahora mismo al Wolfsburgo le saco 4 puntos. Así que en la siguiente jornada hay dos opciones. Siempre que yo gana el Salzburgo. Siendo que en casa ganaremos. Si el Wolfsburgo gana. Yo estaría clasificado. Y podré ser primero. Si el Lyon gana. Yo estaría clasificado. Y sería matemáticamente segundo. Porque el Lyon será primero. Esas son las dos opciones que hay. Si empatan. Empatan puedo ser primero en la última jornada. Ganando al Lyon y recuperando con la Verac. Pues ganando el Salzburgo estoy clasificado en la siguiente jornada. Y dependiendo del resultado del otro partido. Podré ser primero o no. Vamos a enfrentarnos ahora al Fulham. En la Premier League. Antes del parón de selecciones. A ver. Es partido para ganar. Para volver a las victorias en Liga. Tan resistido. Voy a quitar a Werner. Que lo veo... Cajutado. Poco es que los cambios, tío. Va a sacar a Pericueta. No sé si va a hacer un tercer cambio. Igual un tercer cambio ya al juego le parece demasiado. No lo sé. Va a sacar a Neu. Tres cambios. Sports. Tres cambios. Vale. Tres cambios. El Fulham es penúltimo. Como lo era el Cardiff. El Cardiff me empató. Va a dar Fulham. No lo hace el Fulham. Ganamos 0-3 con un jugador menos. Porque a Cantel lo han expulsado con doble de amarilla en el 51. Dos y tres de Havertz. Hat-trick de Kai Havertz. Pues mira, perfecto. Perfecta. Perfecto el partido. Perfecto el hat-trick. Y nos hemos puesto a cuatro de Manchester United. Estamos a seis del Tottenham. Que se había puesto solo a tres después de nuestros dos empates. Gracias por volver a incluirme en el equipo. Tranquilo, Mason. Eres un jugador importante. Tiene ya 86 y media. Hay que ir viendo qué hacemos con Mason, Mau. Que ya con 86 y media. También Neves. Neves no sé si lo tengo transferible. Si no lo tengo transferible lo voy a poner. ¿Por qué no? No me convence. Neves no me convence demasiado. Lo voy a poner transferible. Llevo la pasada temporada. No sé si en el mercado de invierno, creo. Que ya estuvimos a punto de venderlo, creo. En el mercado de verano. Que ya no sé qué pasó. Si el equipo no pagó. O no me acuerdo qué. Pero no salió Rubén Neves. Que quizás salga en este mercado de invierno. Según la oferta que pueda llegar. Avanzamos una semana. Pasamos ya el parón de selecciones. Y hay oferta de traspaso por Zampacostar. Pero de Zampacostar, Sevilla no se cerró, tío. A negociar con el Nápoles para que el Zampacostar salga. Te voy a pedir quince millones y listo. Quince millones. Y nos olvidamos de Davide Zampacostar. Venga, Topacostar, quince millones y al carrer. Vamos a ver, enamoráis, tío. No, no, no. Págame quince. Esto si fuese Fútbol de la Ayer, le pones quince millones. Le pones oferta no negociable y hasta luego. Y no tienes que estar aquí. Tienes que ponerle quince. Mira, es que si no me pagas quince, no te lo voy a vender. Es que es así de simple. ¿Me aceptas quince o no? Deja de ponerme menos. ¿Me aceptas? Adiós. Adiós. Coge la parte y te vas. Si Sevilla podía pagar quince. ¿Cómo le puede pagar quince? La cosa es que quiera. Pero él puede pagar quince. Vale, pues avanzamos una semana más. Una semana más, a ver si llega alguna oferta por jugadores que tengan venta o por... Neves, que estábamos comentando antes. Y si no, ahí vamos a dejar el directo. No vamos a ver el partido contra el Larsen. Nightbot puede spamear. Pero uno no. Es que el Nightbot está spameándome a mí, que soy el que está haciendo. Deja el Nightbot ahí tranquilo, hombre. Nightbot no molesta. Y ya me sigue, pues... No le hagas caso y... Es simple como eso. Bueno, el Nightbot está sancionado para el siguiente partido, que será contra el Arsenal. Porque es una baja importante, jugará de Clan Rise. Pero como digo, esto será en el siguiente episodio. Porque este lo vamos a dejar aquí. En Newcastle es sexto, ¿eh? Bueno, pues... Pues eso. Tendremos Derby de Londres en el siguiente episodio. También cerraremos la fase de grupo de la Champions. Tendremos el mes de diciembre de locura de la Premier League. También con la Carabao Cup. Ese partido que tenemos contra el West Ham. Estos son cuartos ya. Creo que este sí. Estos son cuartos ya, ¿eh? Si ganamos al West Ham en esa eliminatoria, nos meteremos en las semifinales de la Carabao Cup. Vale. Vale, 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 vale. Y nos tocará... Sí o sí un equipo del Big Six. Porque yo creo que City y United van a superar a Bournemouth y... Y Aston Villa. Bueno, pues nada. Pues veremos qué pasa en el siguiente episodio. Ojo a lo que se viene en el siguiente episodio, ¿eh? Arsenal, Manchester United, Manchester City, Manchester United de nuevo. West Ham en la Carabao Cup. Si llegamos al mes de enero, Liverpool en Premier. Una posible semifinal de Carabao Cup contra un equipo del Big Six. Sí o sí. Ojo a lo que se viene en el siguiente episodio. También en el mercado de invierno. Veremos si sale Neves, si sale alguien más. Si llega alguien en el equipo. Ojo. Ojo a lo que se viene. Que va a ser muy, muy interesante. Dejamos este episodio aquí, este directo aquí. Espero que os haya gustado. Si no lo estáis viendo en YouTube, podéis dejar un like. También aquí en Twitch. Gracias. Por aquí. Podéis suscribiros al canal de Twitch. Podéis seguirme. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.